Nosotros nos despertamos y levantamos de la mañana en el centro de la iglesia Outreach en el sofá. Buenos días. Después, nosotros nos arreglamos por el baloncesto en la gimnasia. Arreglamos a las nueve y cuarto. También vestimos en la ropa atléticos y usamos desodorante. Nosotros nos cepillamos los dientes y peinamos el pelo porque son muy sucios. Peinamos a las nueve y veinticinco. Por fin, afeitamos la cara con la crema de afeitar. En el lavabo, nosotros nos lavamos las manos y miramos en el espejo a las nueve y medio en la mañana antes de salir al baño. Finalmente, secamos las manos. A las diez y menos cuarto, nosotros nos salimos en el baño para el baloncesto. Estamos, usamos la ropa casual, camisetas atléticas azules, pantalones cortos sueltos rojos, zapatos de baloncesto azules. Nosotros nos jugamos en el evento de baloncesto en el gimnasio hasta once de la tarde porque somos atléticos y activamos. Después, quitamos los zapatos baloncesto. Luego de baloncesto, vamos al restaurante a las once y cinco después del baloncesto porque estamos hambrientos. Nosotros estamos cansados. Llegamos al restaurante a las once y cuarto para almorzarnos. También nosotros nos relajamos en las sillas. A las doce, voy al mercado Harris Teeter. Nosotros miradamos. Codimos el duch y pegamos con la tarjeta de crédito. Más tarde, regresamos a Outreach a las doce y medio. Sentamos para el television en la Outreach porque nosotros estamos cansados. Nosotros nos despedimos y regresamos la casa para acostarnos y duchamos a las siete de la tarde.